¡Hey! ¿Qué tal amigos? Hoy vamos a ver cómo instalar Kodi en Apple TV4 con caducidad de un año. Pero no solo eso, también podemos instalar otras aplicaciones que estén disponibles por internet y sin necesidad de hacer ya el break. Primero déjame dar las gracias a Ernesto de la comunidad de Apple Maníacos que nos ha ayudado con este método. Bien, necesitamos un ordenador Mac con Exco instalado, aunque yo he visto utilizar Mac instalado en Windows con una máquina virtual. También necesitamos registrar nuestro Apple TV4 como desarrollador, que tiene un coste de unos 7 dólares y la licencia te sirve para poder firmar aplicaciones y poder utilizarlas durante un año. Otra opción sería comprar una cuenta de desarrollador de Apple, pero eso ya se sale de nuestro presupuesto porque tiene un coste de unos 100 dólares al año, así que lo descartamos. Y por último necesitamos un cable USB-C, que si lo tenéis que comprar os puede costar unos 9 dólares o euros en Amazon y también os dejaré un enlace en las notas. Bien, os dejamos en las notas del vídeo el enlace a la página donde podéis comprar la licencia de desarrollador de vuestro Apple TV4. Si queréis hacerlo con varios dispositivos hay que registrar cada uno de ellos. Según comentan en la comunidad, la licencia ahora la envían el mismo día. La página se llama ud.registration.com. Tiene un coste desde 7 dólares por dispositivo. Tiene que ser el paquete Bronze Plus o el Gold. El bronce normal o el plata no nos sirve porque necesitamos que nos envíen dos archivos, el certificado y el de provisión. Una vez comprado te envían por email el certificado y el perfil de provisión. Lo guardamos en una carpeta del ordenador o en el escritorio y abrimos el certificado, que tiene este icono que veis en pantalla. Si os pide contraseña seguramente sea 123456. Se os abre el llavero del Mac y se instala. Ahora conectamos el Apple TV4 al ordenador. Abrimos Xcode. Nos vamos a Windows. De BIS. Nos aparecerá nuestro Apple TV4 conectado. Pulsamos el botón derecho del ratón sobre el icono. Seleccionamos Show Provisioning Profiles. Pulsamos el signo Más y seleccionamos el perfil de provisión que nos han enviado por correo. Quedaros atentos con el nombre del perfil porque luego lo vamos a necesitar para otro programa. Por cierto, a la derecha nos aparece el número UDID, donde pone Identifier. Podéis copiarlo para enviarlo a los de la página UDID.resistation.com cuando lo vayáis a comprar, para no equivocaros. Xcode ya lo podemos cerrar. De hecho, ya no lo vamos a utilizar si queremos firmar otras aplicaciones. Esto era simplemente para asociar el perfil de provisión a la aplicación iOS AppSigner, que vamos a utilizar para firmar las aplicaciones y que vamos a ver ahora mismo. Bien, ahora descargamos la aplicación para Mac iOS AppSigner, la versión 1.9. Una vez abierta, en el primer campo pulsamos Browse y seleccionamos el archivo IPA o DEP de Kodi. Cualquiera de los dos nos valdría. En el segundo campo seleccionamos el perfil de desarrollador. Esto aparece si lo hemos añadido al llavero, como hemos visto antes. Si no lo hubiésemos añadido, no aparecerá. Aparecerá con iPhone, Developer, nombre y apellidos y un número, entre paréntesis. Si tenéis alguna duda sobre esto, dejadlo en los comentarios o en el foro de la comunidad para ayudaros. El tercer campo, tenemos que seleccionar el perfil de provisión que nos aparecía en Xcode. El resto de apartados los dejamos en blanco, pulsamos Start y seleccionamos la carpeta donde queremos guardar el archivo. Lo puedes guardar en una carpeta aparte para no equivocarte si quieres. Ahora mismo se está creando la aplicación firmada para nuestro dispositivo y en nuestro caso, como veis aquí, la hemos dejado en el escritorio. Una vez que finalice, nos aparece Down y solo tenemos que pasar la aplicación al Apple TV 4. Para ello, utilizamos iPhone Box, que es una aplicación gratuita. En las notas os dejaré el enlace de descarga. Una vez abierto iPhone Box, pulsamos Instalar aplicación, seleccionamos la firmada, pulsamos Open, esperamos a que nos instale. Voy a pasarlo a cámara rápida, aunque ha tardado un par de minutos más o menos, dependiendo de la versión de Kodi. Ya vemos cómo se ha instalado en el Apple TV 4. Vamos a probarla. Y eso es todo amigos, cualquier duda la podéis dejar en los comentarios o en el foro de la comunidad. ¡Nos vemos!